Me despedí aquella noche con el corazón tonido De un sollozo contenido y gusto ayer en la boca Tenía la idea loca que galopaba en mi mente Quería volver a verte para saber si era cierto Si este dolor en mi pecho lo causa tanto quererte Nos amamos escondidas siempre ocultando lo nuestro Compartiendo ese secreto de disfrutar nuestras vidas Sabemos que Dios nos guía desde su reino sagrado Y perdona los pecados de quien sufre por amor Por eso a nosotros todos ya nos habrá perdonado Compadre Gustavo viva reciba usted mi cogollón Que a su corazón de criollo le voy dejando esta rima Y acompañando la estima Que yo siento por usted en mi pecho no sé qué Me va diciendo al cantar Nunca me vaya a olvidar Que yo no lo olvidaré Participantes número 37 sobre el escenario en el rubro dúo vocal Por sede San Juan, Fabio Saleme y Mauricio Pastem Interpretaban palreador de Fabio Navarro, La Cueca en primer lugar En segundo lugar de Ernesto Villavicencio, No Somamos a Escondidas, La Tonada